Hoy te adoro con todo mi corazón y con esta canción Señor te alabo Ven, te quiero sentir, que tu presencia en mi, ve como tu eres santo Estoy agradecido por lo que hiciste en mi, pasé de muerte a vida, ahora puedo sonreír Gracias a ti, my father, G.O.P., y adorarte es un motivo para yo vivir Por siempre a ti, Jesús, te alabaré, aunque muchos digan que con el rap no es Mira Señor, estoy como Moisés, en medio del desierto con hambre y sed Pues, en mi aquí Señor, envíame, en tu nombre, el mar rojo cruzaré Las cadenas romperé, por el fuego pasaré, los muros tumbaré, en tu nombre yo lo haré Gracias, por darme la paz, solo en tu presencia quiero descansar Hoy en día está la plenitud de gozo, cuando te adoro, me siento victorioso Yo soy un victorioso Hoy te adoro, con todo mi corazón y con esta canción Señor te alabo Ven, te quiero sentir, que tu presencia en mi, me haga como tu eres santo Me venciste con tu amor, Dios mío, quise escapar de tu gracia y tu desafío Mejor estar un día contigo, que me he perdido, ahora lo entiendo, estamos comprometidos Tú eres mi padre, yo soy tu hijo, me hiciste coheredero de Jesucristo Me diste el don, el talento, la unción, now you take me to the nations, anunciar bendición Para ser feliz no necesito un millón, dame un cuarto, tu presencia y un colchón Hoy puedo sentarme en la mesa del palacio, el que ha pasado hambre sabe lo que estoy hablando Dios me entiende, comprende mi lenguaje, no me pide un traductor, ni que me cambie Ya no hay mentiras, now we keep it real, bless one will be Cristo, that's the deal Hoy te adoro, con todo mi corazón y con esta canción Señor te alabo Ven, te quiero sentir, que tu presencia en mí, me haga como tú eres santo Te adoro, con todo mi corazón y con esta canción Señor te alabo Ven, te quiero sentir, que tu presencia en mí, me haga como tú eres santo Yeah Bless One Ramírez, Will D, en Creativo Studios Yeah